¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. El Grupo Municipal Socialista de Almendralejo presentará un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo tomado en el pleno ordinario del mes de junio por la aprobación del expediente para la contratación de servicios energéticos, mantenimiento con garantía total de las instalaciones de los edificios municipales y de alumbrado público y mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento de la Ciudad. Los abogados del PSOE dispondrán de un periodo de tres meses para la presentación de ese recurso. Actualmente se encuentran realizando su elaboración y recabando la información necesaria para el mismo. Así lo contaba su portavoz, Piedad Álvarez. Nos vamos a presentar el recurso al pleno porque es un acto que no era necesario, pero evidentemente ya hay ingeniería a la hora de prensar, no son funestas, y pensamos que el recurso al pleno era un acto absolutamente obligatorio y sin embargo nuestro abogado nunca lo ha aclarado que es un acto protestativo. Con lo cual directamente, no me voy a perder tiempo, yo no voy a presentar el contencioso administrativo a ese contra ese acuerdo plenario de pasión de 30 de junio. El contencioso administrativo se está elaborando ahora mismo, evidentemente es bastante, es un tema que como ustedes saben, que ya hemos explicado, son temas bastante complejos, porque requieren un tiempo de estudio por parte de nuestro abogado, que es ahora mismo lo que están haciendo, y recabando toda la documentación y la información, pero sí les digo que vamos a aguantar tanto en la forma como en el fondo de la fecha.